Otro tropiezo, Melgar cayó ante Real Garcilaso 2 a 0 en el Cusco y se alejó de los primeros lugares del torneo. Durante la primera etapa del partido se vio a dos equipos parejos, aunque la opción más clara la tuvieron los rojinegros tras un buen centro de Vicosmo que no fue aprovechado por Valdés. Transcurría el tiempo y la defensa arequipeña se mostraba ordenada y el arquero Carvalho defendía su arco de manera aceptable, con lo cual culminarían los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo Melgar intentó por intermedio de un remate del Pato Salas que era bien controlado por el Pipa Carranza. Pero llegó el minuto 64 y el árbitro Aro cobra un penal a favor de los locales tras una supuesta falta en el área de mesa cuadra sobre Ciusi. Luego Andy Pando se encargaría de concretar el tiro de los 12 pasos, poniendo así el 1 a 0 para los celestes y además convirtiéndose en el goleador del campeonato con 16 tantos. Con el resultado en contra Melgar se fue en busca de la paridad, pero esta no llegaría a pesar de los intentos del cuadro arequipeño. Finalmente cuando se jugaba a tiempo adicional apareció Epson Uribe para sellar la victoria del cuadro imperial, rematando de fuera del área y haciendo inútil la estirada del guardameta mistiano. ¿Qué incidente tuvo usted con el primer juez en línea para que le informe que lo eche de nada? No en general, es antimele bar son todos. ¿Por qué lo ponen el propio en el último partido? Lo conraro en un penal, no tengo que hablar de la petición, pero igual es que no hay un penal en el último jugador. ¿Es el general o ustedes nomás? A nosotros, nomás, en el equipo también. El equipo contra el árbitro también nos ha mandado un gol en el último minuto. La verdad que acá la gente quiere ver muchos goles, a veces no se puede, tienen que comprender eso, pero lo importante es que el equipo al que viene a ver está peleando a la punta y está ganando siempre acá de local. Es dificilísimo, vino a hacer lo mismo que vino a hacer León de Guadalupe, el primer tiempo lograron su objetivo de mantener el cero, pero el segundo tiempo tuvimos más claridad y pudimos anotar dos goles.